El equipo de trabajo de Yo Puro Rincón Lagunero, para el Combo Baxi, saludos a la gente de Estados Unidos, Luis Aguilera, un abrazo, Marco Urbela, ni se diga, feliz año, que vengan los éxitos de todo el 2024, el Combo Baxi de pie, así que Yo Puro Rincón Lagunero, gracias por los objetivos, y bueno, gracias, a lucirlas y, pues se sigan la fiesta, Yo Puro Rincón Lagunero con el Combo Baxi. ¡Gracias!